Hace mucho tiempo que tengo la curiosidad de saber qué se siente correr un maratón. Desde hace tiempo que mi día casi siempre está acompañada de una salida a correr por al menos algunos 20 minutos, por lo que decidí llevar mi rutina a un siguiente nivel. Ahora ya no saldría a correr simplemente por cuidar mi salud, que en esencia es lo más importante, sino que lo haría para correr mi primer maratón. El primer paso para lograrlo será encontrar mi nivel actual, por lo que me di cuenta que yo me ubico en el segundo tipo de corredores, aquellos que lo hacen por su salud. A ver amigos, aquí hago un pequeño paréntesis para explicarles lo que es este diagrama. En primero, hay los corredores que lo hacen por el hábito, simplemente necesitan ser disciplinados. No importa si realmente corren 100 metros o 1 kilómetro o incluso 3 kilómetros. Aquí lo único que importa es que tengas disciplina. Después vienen los segundos, que en este caso simplemente lo hacen por su salud. Lo recomendable es hacerlo quizás algunos 30 minutos, algunos 20 minutos, simplemente para cuidar tu salud. Después vienen aquellos que lo hacen ya por tener fuerza, ya por tener una condición. Entonces aquí ya importa tu velocidad, importa que tengas unos entrenamientos un poquito con mayor dificultad. Y al último están los corredores que lo hacen por la competencia. Aquí lo único que importa es tener una buena velocidad, una buena distancia y un buen tiempo. ¿Por qué? Porque estás compitiendo. Ahora sí volvemos al anterior. De hecho, cuando empecé a correr no lo hacía importándome ni mi salud, ni siquiera me importaba ni la cantidad de kilómetros que recorría día con día, ni el ritmo al que lo hacía. Simplemente quería adquirir el hábito, lo hacía con disciplina. Algunas veces corría un kilómetro, a lo mejor en otras veces tres. Realmente no me importaba nada más que adquirir el hábito. Pasaron algunos meses corriendo y ahora ya no solamente me importaba adquirir el hábito y tener disciplina, sino que encontré un motivo más grande. Cuidar mi salud. Así que dadas las condiciones en las que me encuentro actualmente, siendo un corredor que simplemente lo hace por cuidar su salud, que algunas veces sale unos 20 minutos, unos 30 minutos al día, sé que será un reto un tanto difícil porque primero deberé pasar a ser un corredor con un buen nivel atlético para ahora sí llevar a cabo un plan de entrenamiento especializado en un maratón. Así que al ser un reto que muy posiblemente tome más de un año, me veía en la necesidad de encontrar una verdadera motivación. Eso que James Clear menciona en su libro de hábitos atómicos, que por cierto, aquí te dejo el resumen de ese libro. Él menciona que primero debemos encontrar nuestro por qué. Y aquella motivación que nos va a ayudar a día con día a seguir un plan, seguir buscando alcanzar la meta deseada. Entonces la primera pregunta que me debía de hacer era, ok, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Acaso por simple ego? ¿Acaso por superación o incluso por diversión? Bueno, la primera razón es porque simplemente le quiero dar un giro a mi entrenamiento. Ya no solamente quiero salir unos 20 o 30 minutos día con día simplemente por correr, sino que quiero seguir una pauta, quiero seguir un plan el cual me permita que un día sea diferente al anterior. Que no simplemente salga y haga lo mismo todos los días. En segunda, quiero divertirme. No solamente el día de la carrera, porque sé que una carrera es divertida, sino que durante todo el proceso. Es más, casi puedo asegurar que la diversión, la verdadera diversión estará en el entrenamiento día con día. Y la tercera y más importante, la adquisición de valores. El prepararme por meses o incluso por más de un año para esto, sin duda demostrará que soy una persona dedicada, responsable e incluso determinada. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!